Y como podéis ver, tengo el plató lleno de color, que es algo absolutamente maravilloso. Y la culpable, pues está aquí a mi lado, Ari. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, Ibai. Muchas gracias por la invitación. Y un privilegio de poder disfrutar aquí en este plató, bueno, pues con los productos que nosotros tenemos en EUP. Bueno, tenéis en EUP y, bueno, en muchos sitios se pueden empezar a ver. Es decir, bueno, se pueden empezar, no llevan mucho tiempo. Yo quiero que me cuentes un poco cómo empieza Colifasión, Valery. Bueno, que esto es muchas cosas, muchas cosas que están por venir, algunas que ya podéis ver y descubrir. Cuéntame un poco cómo empieza todo. Bueno, pues un poco la historia de Coli empieza hace 10 años con precisamente mi cojín Coli, el cojín de ganchillo que aquí veréis es icónico de mis creaciones como artista. Empecé, pues con los ganchillos, con el mundo del tejido que está muy relacionado con el mundo de la alfombra persa. Un mundo del que, bueno, pues tengo también el privilegio de haber estado muchísimos años y que tengo, bueno, aquí una muestra de lo que serían las alfombras más clásicas que además ahora vamos a abrir un nuevo espacio que se va a llamar, bueno, una galería también de alfombras con diseños clásicos persas. Y luego, bueno, pues todo el proceso de Coli empezó, como os digo, con el cojín de ganchillo y con las alfombras y luego, bueno, pues durante todo lo que es el tema de la pandemia fui mezclando proyectos que había empezado que serían hostelería, alfombras, hostelería, moda, que es en el muelle de Ripacoli, como bien Ibai has dicho, esto es un cóctel de muchos ingredientes. Claro, es que la historia es esa. Es una locura. Es decir, yo por ejemplo lo conozco gracias a un local maravilloso que está en el centro de Bilbao, que es el Persique, que ya no es un bar, es una experiencia, no es un local, es una experiencia totalmente diferente. Y eso es también en parte porque tú has decidido que sea una especie de galería, tienda. Eso es. Cuéntame. Bueno, la idea de convertir el Persique en esa especie de galería experiencia, que es lo que acabas de comentar, pues surgió ante la necesidad en la pandemia de poder mantener el local abierto. Un local que evidentemente tiene mucha inversión en la instalación y es un proyecto que hay que sacar adelante. Todos los empresarios y toda la gente nos entenderán perfectamente lo difícil de sacar hoy en día un negocio adelante. Entonces, la idea de crearlo como una galería de arte en donde yo podía exponer mis creaciones y también cosas que yo selecciono en el mercado, como puede ser, por ejemplo, ese cinturón, como pueda ser este pañuelo. Todo lleno de color, que es importantísimo. Eso es. O, por ejemplo, este tipo de diseños que yo lo único que hago es customizarlos. O sea, el bolso, de alguna manera, le daría ese toque con esa propuesta de pañuelo o ese, por ejemplo, ese bolso con esa propuesta de caballito o esta, por ejemplo, también. Entonces, esto sería una parte que llamaríamos la selección y las creaciones. Y entonces, bueno, el Persic se convirtió precisamente en eso, un punto de encuentro entre artistas de la ciudad, fotógrafos conocidos, bueno, artistas en general. Y entonces, bueno, hemos empezado a crear también una experiencia única en el que junto con Miriam Basave, que es parte de mi equipo creativo, ella es modelo, profesional y aparte, bueno, pues una gran creativo en estilismos, una gran estilista, que hacemos todos los días, ofrecemos al público que viene al Persic un espectáculo, que es a través de nuestra cuenta Impresiona, con tres S, en la que creamos contenido para mis marcas, porque estamos totalmente trabajando a modo virtual, el 80% ahora mismo es a modo virtual, presentando los looks y estas propuestas de mezclas, que en definitiva es lo que yo ofrezco, mezclas divertidas, pero pretendiendo, evidentemente, ser elegantes. Y ser especiales y únicos, que eso es importantísimo, lo decía yo al principio, porque al final la importancia de no tener que encontrarte con nadie que vaya igual vestido que tú, o tener ese punto de personalidad que dices, bueno, pues a mí... Decencia propia. De decir, bueno, me llevo este pañuelo, que es que este es muy yo, y posiblemente como este no tengas 200. Eso es, exacto. Entonces, la idea de llevar esto es que cuando salgas a la calle, pues que no te lo encuentres a nadie, o sea, no te encuentres a nadie que lleve algo similar y que tengas ese punto de distinción, que al final te puede dar, en este caso, pues coli, ¿no? Eso es, esa es la idea, es la idea de no solo ofrecer productos como meros mercaderes o meros comerciantes, sino realmente trabajamos desde el asesoramiento. Claro, eso es lo que digo yo, que es lo más importante de nuestro comercio, porque tú al final puedes comprar online en una página, vete a saber de qué país o de no sabes dónde, no sabes ni cómo es el material en primer lugar, que yo también siempre animo a que os acerquéis primero a los establecimientos, o sea, aquí evidentemente queremos que compréis en EUP, que es una plataforma maravillosa, que encima nos da muchas posibilidades, como recibir los pedidos gratuitamente en casa y es fantástico, pero siempre decimos, detrás de cada tienda de EUP hay un comercio en formato físico, en este caso, por ejemplo, pues dentro del Persic o en más opciones, y lo que decimos, en este caso, pues el tocar una tela, saber de qué material está hecho este pañuelo o este bolso, eso es importantísimo. Yo creo que, mira, yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Y es un buen ejemplo. Cuando tú acudes a nuestras tiendas, que estamos además a punto de inaugurar la Fashion Gallery, que es una ilusión que llevo cocinando años, que es mi galería de arte, en donde tengo mis murales pintados por mí, llevo trabajando dos meses en ese local, y en donde todas las creaciones van a estar expuestas a modo galería, yo suelo decir una cosa, cuando tú vienes a nuestras tiendas o a nuestros espacios, o te apetece comprar algo o regalar algo, tú no estás acudiendo a un supermercado, tú acudes a un restaurante donde un chef con muchísimo amor y con mucho cariño ha estado ideando, cocinando, y viene esa mesa puesta. Es decir, no es lo mismo de ir al súper, que efectivamente yo puedo ir al Eroski, compro la harina con tal, no es lo mismo que te hagan esa tarta, te la decoren, que te ideen, y sobre todo, una cosa que suena así un poquitín tal, pero que le haya puesto ese toque mágico de la pasión por un trabajo, como es en mi caso, o sea, yo cuando tejo uno de mis cojines o diseño una de mis tiaras, que son los tocados que ahora tenemos de moda en nuestra marca de Batsari, es que realmente es pura pasión, ahora mismo tengo los pelos de punta, porque soy una persona, como veis, que soy puro sentimiento. Total. Entonces, cuando alguien viene y quiere comprar algo, en realidad yo aquí he puesto toda la carne en la brasa y claro, ya está preparado, además la carne en su punto, no creáis que... Claro, y luego también es importante que tú de repente me digas, oye, mira, yo tengo una alergia, por ejemplo, yo qué sé, a la lana, que no sé si hay alérgicos a la lana, es por decir. Sí, sí, sí que los hay. O ese tipo de cosas y que tú le digas, oye, pues es que esto no te va bien. O el tema de los colores, porque cada persona tiene una piel, un pelo, es decir, que al final hay colores que nos van mejor, otros nos van fatal, y eso muchas veces no lo sabemos ni nosotros mismos, es decir... Pero fíjate, te iba a decir una cosa, Ibai, efectivamente, hay expertos en asesoría de imagen, que además tenemos muchísima gente, amigos, porque nosotros ya no tenemos clientas, tenemos amigas clientas, que por supuesto, lo que dices, ¿no? O sea, saben que lo que tú le vas a ofrecer, o ellas mismas ya tienen personalidad suficiente como para escoger lo que, intuitivamente, todos sabemos que nos sienta bien. Sí, 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 sí. Porque estamos conectados con esos colores. O sea, es decir, que yo como asesora te puedo decir, Ibai, este color te va bien, pero tú, intuitivamente, sabes lo que a ti te va bien, porque es el color que a ti te hace sentirte bien. Total. Lo que pasa es que luego hay gente que se empeña en ir a la moda y de repente no se da cuenta que igual, yo que sé, pues un kimono o un pantalón de pata ancha, por ponerte un ejemplo, o una bota hasta aquí, pues no le queda bien. No, eso está claro. Eso está claro, pero mira... Entonces hay gente como vosotros que lleváis toda una vida... Eso es. ...que sabéis asesorar y decir, yo te vería mejor igual con este tipo de pantalón o con este tipo de blusa, chaqueta o lo que sea. Por supuesto. Por supuesto. Y yo siempre acabaré diciendo esto que te acabo de decir, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y tú qué crees que tal? Y yo siempre le digo, digo, ¿y tú qué crees? Claro, eso es importante también. ¿Tú qué sientes? Sí, sí. ¿Qué sientes? Y entonces, efectivamente, haces pensar a la persona, es decir, dejo todos esos prejuicios, que pensarán, que no dirán, que creo yo... Sí, sí, totalmente. Cosas de ese estilo, y te dice, ay, pues sí, a mí me gusta esto. Claro, porque te has escuchado, porque yo te puedo decir, Ibai, te gusta ese cojín y tú dices, pues Ari, va a ser como que no. O mira, me ha apasionado el otro. Sí, sí. Pero porque quizás, por ejemplo, en tu caso, son tus colores. Sí. Entonces, pues te puede gustar. Entonces, bueno, de alguna manera, yo siempre suelo decir, escúchate a ti mismo, yo te cocino, te lo pongo, y tú vienes a este buffet, y tú dices, ay, pues va a ser que me apetece este. Y hoy Suriñe, como tiene nuevas propuestas, porque al final es lo bueno del comercio, que todo evoluciona, y en trufas negras también hay cositas nuevas. Y os preguntabais antes, que me he hecho un lío yo con las trufas, los perros, los gatos, no venden trufas para perros y gatos. Bueno, sí, alguna cosa similar, pero no he llamado trufa. No he llamado trufa. Bueno, Suriñe, recuérdame, por favor, cómo empieza todo el mundo de trufas negras. Bueno, pues el mundo de trufas negras empieza porque Janir y yo nos conocemos, cada una por su lado, pues ella se centraba un poco en temas de peluquería, yo en educación, y decidimos poner todo en común, lo que aportamos las dos, y ahí centrarlo en un espacio, que la gente pueda venir ahí y encontrar ya todo lo que necesita. Y es como, bueno, teniendo en cuenta que al final las mascotas son parte de nuestra vida, son nuestra familia, y tienen que estar igual de atendidas y cuidadas que nosotros, es decir, pues ellas necesitan lo mismo, lo que pasa que, claro, ellos mismos no van al supermercado, no van al ambulatorio y este tipo de cosas, con lo cual, ni a clase, evidentemente. Entonces, al final es como una mezcla de todo, bueno, todo lo necesario, sobre todo para perros y gatos. Efectivamente, menos veterinario, hacemos muchos servicios, hacemos educación canina, comportamiento felino, cuidado de gatos a domicilio, que hoy en día es algo que cada vez pide más la gente. Claro, porque es importante, porque un gato sí que es más independiente, normalmente, pero hay veces que de repente dices, bueno, pues el gato, es que cambiarlo de casa le puedes ocasionar, es muy estresante para ellos, con lo cual igual tienes que hacer un viaje de un día o lo que sea, y bueno, pues simplemente con que vaya alguien igual a... Un ratito, una hora al día, estamos, jugamos, les ofrecemos juguetes, de los que hemos traído, y atendemos sus necesidades básicas. Es importantísimo. Y la gente se queda muy tranquila. Total, y la educación en el caso de los perros, que creo que es esencial, sobre todo en un mundo ahora mismo en el que hay tantos perros por todos los lados, es importante que estén educados, ya no simplemente por el trato con los humanos, sino entre ellos. Sí, entre ellos. Además, en un entorno como Bilbao, es un entorno un poco difícil para que vivan los perros. Hay muchos estímulos, entonces se les complica. Claro, pues todo esto, para todo esto, trufas negras es fantástico. Pero además de todo eso, claro, vendéis todo tipo de material necesario para ellos, es decir, ahora mismo tienes en la mano un flamenco así un poco loco. Esto es un juguetito para gato que tiene catnit, que les encanta jugar con ello, y para gatos tenemos pues varias cosas, tenemos las típicas cañas, tenemos juguetes pues con bolas, y de este estilo que les gustan un montón. Claro, es que al final este tipo de cosas pues son sus playstations. Sí, efectivamente. Total, tal cual. Bueno, y en la mesa tenemos un mundo maravilloso. Quiero que me vayas contando porque, claro, hay muchísimas cosas que al final ellos, pues es que, pues eso, son sus, no sé, se creen su mundo alrededor de muchas cosas. Cuéntame, por ejemplo. Mira, por ejemplo, nosotras empezamos por aquí, intentamos potenciar mucho, trabajar con artesanas y artesanos, comercio cercano. Bueno, entonces estas las hacen las chicas, son fotografías personalizadas que nos manda y te hace la foto de tu perro o de tu gato. Hace bolsas, hace cojines, delantales también. Es fantástico porque al final tú tienes un yorsay, por ejemplo, que esto es un yorsay creo. Sí, un yorsay, sí. Y te hace unas cosas chulísimas. Sí, también trabajamos con artesanas en Correas, hay unas chicas que hacen repostería casera y, bueno, pues intentamos potenciarlo mucho. Bueno, está guay porque teniendo en cuenta que sacar fotos a perros es complicadísimo, es casi más fácil que les pinten. Sí, ella es una artista, desde luego. Porque sacar fotos a animales cuando son un poquito movidos es muy difícil, es muy complicado. Sí, es complicado. Continuamos, veo un dinosaurio por ahí. Sí, tenemos muchos juguetes. Tenemos muchos juguetes blandos, más duros, depende de lo que el perro necesite. Hay algunos que necesitan morder con más fuerza y traemos más duros. Estos, por ejemplo, parece que no, pero son súper duros y duran un montón. Son de pana por detrás. Sí, bueno, es que claro, la pana es indestructible. O sea, un pantalón de pana te dura tres vidas, o sea, que eso tiene que durar un montón. Sí, sí, un montón. La gente que lo ha comprado dice que dura un montón de los que más duran. Bueno, y esto es lo mismo, pero con forma de peluchillo. Claro. Un bracito. Eso es una maravilla porque al final dices, bueno, pues es una forma de mantenerlo entretenido y seguramente que al final a ellos les gusta un montón. Eso es. Y les potencia un montón de historias también. Seguimos. Vale. Y por aquí tenemos... Tenemos portabolsas. Vale. Que es importantísimo, por favor, esto, comprarlo. Porque hay mañanas en las que yo vengo por la acera y da un poco pena. Hay un poco vergüenza de que hay gente que es muy... que la culpa no es de los perros, es de los dueños. O sea, esto mira qué cuqui para llevar las bolsas, que no te ocupa nada y encima le puedes llevar hasta colgado. Hay gente que lo compra también para las chuches. Así pequeñito se lo coloca y para las chuches también. Claro, es muy guay. La misma función. Pues sí. Aquí tenemos esto que también... Un portabolsas también. También. Un poquito más grande, depende del tamaño del perro, me imagino. Sí, depende de los rollitos que quieras meter. Y luego pues aquí también tenemos una caña para gatos. Así que esto es... Hablábamos antes que esto es algo que en Instagram está súper de moda porque se vuelven locos, pero locos totalmente. Eso es. Les encanta, se saltan. Pero claro, es un juguete para ellos brutal. Porque al final es una forma también de jugar. Y yo creo que los... Corrígeme, ¿eh? Los gatos son menos dados a jugar que los perros. Bueno, no te creas, ¿eh? Si les ofrecemos un juego que realmente a ellos les encaje, bien. Pues las cañas son súper buenas porque nunca hay que jugar con las manos. Súper importante para todo el mundo que nos escuche. No jugar con las manos. Sí, sí, sí. Porque luego se genera un problema. Pues ya lo sabéis. Todo esto es importantísimo, a tenerlo en cuenta. Para estimular también a los pequeños. Porque al final es que, me imagino que si no, darles una vida súper aburrida y como si fuese un cojín, pues no. Es que el gato no sale de casa, además. Por eso te digo. Es que necesita un poco de estimulación. Total. ¿Esto? Eso es un mordedor de pelo natural y les estimula un montón a la predación. Les estimula al tirar y al floja, al suelta, al pillar. Claro. Y les gusta un montón. Es de pelo natural y la verdad que tiene mucho éxito este tipo de mordedores, sí. Esto para perro, me imagino, ¿no? Sí, para perro. Es que tengas un gato un poco ganíbal. Todo puede ser. Que todo puede ser, que habréis visto de todo, me imagino. Sí, eso es. Luego tenemos correas, que también son importantes, ¿no? Sí, tenemos muchas correas a juego, con el propio collar. Y, bueno, esas también están bien, son duras, tienen cierres de seguridad. Las correas, elegir la correa perfecta para tu perro también es muy importante porque hay gente que no sabe qué correa ponerle, si esta, aquella, de qué material tiene que ser, qué es importante. Nosotros siempre hacemos asesoramiento. Cada vez que viene alguien, preguntamos un poco qué necesidades tiene. Claro, pero puedes hacer una avería al perro o igual es que lo que piensas tú que te puede ir bien, no te va bien, ni mucho menos. No, nosotras siempre intentamos hacer asesoramiento sobre el propio perro con el que tenemos delante. Para cada perro su mundo. Claro que sí. Continuamos. Estos que habéis traído varios. Sí. Estos comederos son nuevos, son de una silicona, estos se pueden meter al lavavajillas, se pueden meter al microondas y estos en concreto son para perros. Hay diferentes tamaños. Y son muy interesantes estos otros pequeñitos, que son más anchos, estos son para gatos, porque ahí les pueden entrar bien los bigotes. Entonces el gato va a comer mucho mejor, porque a veces dan problemas de que no quieren comer y es porque los bigotes no les entran en el propio comedero. Ah, ¿sí? Sí. Entonces hemos traído. Y qué poca educación canina y gatuna tenemos. Y luego tenemos esto, que es algo como muy gustoso para ellos, seguro. Sí. Es un rascador que se coloca debajo de la puerta y ellos pasan, se van frotando, les relaja un montón, van dejando sus olores ahí. Pues es una maravilla, ¿eh? Sí. Y claro, hay que tener en cuenta que todo esto existe, que seguramente muchos de vosotros estáis descubriendo ahora, porque hay gente que es un poco vaga luego a la hora de prestarles la atención que necesitan y es importante tener en cuenta todo esto, que esto es una mínima parte de lo que podéis encontrar en trufas negras, que ya os lo digo desde ya, que es, pues eso. Y luego, evidentemente, nos encargamos un poco de esto que es, cuéntame. La alimentación, nos damos mucha importancia a la alimentación natural, ¿vale? Intentamos que sea todo libre de cereal, que bueno. En este caso, Alto Dog es comida deshidratada, se hidrata con un poquito de agua y listo, para el perro supernatural. Y ahora ha salido esta línea, Nasbi, que es de Gosbi, que es también como comida cruda, que solamente la han pasado al vapor durante 8 o 12 segundos. Ah, vale. Entonces, es mucho más sano que, por ejemplo, cualquier pienso. Marguín Joyera, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Decía todo esto, y decía que un mundo de joyería personalizado muy especial. Ahora vamos a ver parte de lo que nos trae, pero quiero que me cuentes cómo empieza tu vida en el mundo de la joyería. Bueno, pues yo llevo 30 años trabajando en joyería. Me he formado en gemología, soy gemóloga, y me he especializado en diamante y piedra de color. Y soy también tasadora de joyas. Tengo una formación de tasación. Claro, al final tienes, bueno, pues con el paso del tiempo me imagino que has decidido montar tu propia joyería, diríamos. Exacto. ¿Y dónde pueden ir a verte la gente? ¿Dónde te pueden localizar? Pérgalos, número 6. ¿Para la gente que nos de Bilbao, cómo se llega? Es la parte alta de Indauchu. La parte de Indauchu es la zona de arriba, yendo hacia la calle Autonomía. Pues no tiene pérdida, ya lo sabéis directamente. Y vais a poder encontrar, pásate por aquí Marguín, para que podamos, aquí mismo, así. Y así vamos viendo, nos va a enseñar una pequeñísima parte de todo lo que trae, porque ella al final trabaja desde relojes, alianzas, joyería en plata, un poco de todo, ¿no? Sí, trabajamos un poco en todo, también trabajamos con mucho taller, con obra nueva, reparaciones, pero bueno, yo traigo una pequeña muestra de cosas para que podáis enseñar. Vale, pues vamos a empezar, si te parece. Empezamos si quieres, como tú me digas. Como tú me digas. Por ejemplo, por cosas de plata. Correcto, ahí tienes unas cajitas muy chulas, que no hemos abierto todavía, porque las vamos a abrir aquí en directo. Este es un collar de plata bañada en oro, con Onix. Es un collar chulísimo, muy, muy bonito. Tico de gargantilla, muy especial. Claro, al final este tipo de cosas yo creo que es importantísimo también el hecho de que vayas a la tienda a probártelo y a verlo y... Entendente, además yo siempre que digo, cada joya tiene su mito de historia. Claro. Entonces pues vas allí a regalar o a regalártelo a ti mismo. Sí que es importante. Estamos, claro, es 14 de febrero. Estáis a tiempo, estáis a tiempo de salir corriendo, porque se siguen regalando joyas, ¿no? Totalmente, sí, sí. Eso es algo muy importante y algo muy bonito. Y ya te digo, cada pieza tiene su mito de historia, su historita, su tema. Y lo importante es al final que en este tipo de cosas no hay un montón de copias iguales, por ejemplo, respecto a este collar. Es decir, no van a encontrarse... Es una edición delimitada del fabricante que estoy mostrando. No sé si he dicho, esto también es plata bañada en oro, que tiene su sortijita a juego. Claro, que es una cosa chulísima, que la estábamos viendo antes. Y son detalles súper bonitos, de esos que gustan mogollón, claro. Plata bañada en oro. Y lo importante es eso, que hablamos, bueno, pues por ejemplo, un día como hoy, para la gente que desea y disfruta de San Valentín, pues es un regalazo. O por ejemplo esto, para el mundo de las bodas, que tú también le das mucha importancia y tienes mucho para el mundo de las bodas. Sí, 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 totalmente. Ya sea para novios, novias, familiares. Sí, pues esto es un poquito para el... Claro, tú imagínate, tienes que ir a una boda, pues puedes llevar perfectamente todo el conjunto que acaba de enseñar, de anillo, pulsera y collar, diríamos, y es algo fabuloso. Esta pulsera también es un brazalete, es muy especial también. Claro, hablamos de que tú tienes al final cosas especiales. Bueno, a mí me va a caber seguramente. Sí, sí, totalmente. Ah, sí, sí, me cabe, sí. Vamos a hacer de... Fíjate. Me vas a hacer de modelo. Pues es muy chula, eh. Muy, muy chula. Es plata también envejecida con toda una gama de pedecitas de color. Y al final es algo muy ponible. Y lo que decíamos, muchas veces puedes ir más vestido entero de... O sea, vestido entero como muy serio o muy de un mismo color y de repente le metes un par de joyas así y le das un toque totalmente diferente. Esta pulsera, vas con un traje de noche y vas espectacular. Pero te pones una camiseta y unos vaqueros... Y también. Y también. Pues sí, pues eso es algo muy chulo. Ahí tenemos un par de pendientes también muy guays. Sí, también es plata con oro. Esto no es baño, esto es oro. Es plata con oro, con topazos y amatista. Esto es algo chulísimo. Al final lo bueno de todo es... Claro, para este tipo de cosas también es importante, por ejemplo, porque hay gente que sí es alérgica. Por ejemplo, a la... A la vegetaría. Si no es plata, de repente te da alergia y hay gente que tiene miedo a comprar porque de repente dices, es que si no es plata me va a dar alergia. De todo el pendiente, el pendiente suele dar muchas alergias. Claro. Están muy en contacto con la piel. Y entonces es importante que en este caso vayan y estén bien asesorados y sepan lo que se llevan a casa. Ah, que al final hay unas garantías que al final te tiene que... Sí, trabajamos con oro de primera ley, oro de 18 kilates y plata de ley también. Entonces es rarísimo que la plata o el oro de alergias. Claro, es que al final es eso. Continuamos, si te parece. Sí, bueno, trae también una gargantilla con su pulsera a juego de plata bañada en rodio negro, con toda una gama también de colores. Muy especial. Sí, la verdad que al final es algo muy especial, muy colorido. Con su pendiente a juego. Pero que entiendo que al final también buscamos un poco eso, ¿no? El diferenciarnos muchas veces por las joyas. Antes hablábamos un poco de las prendas y con las joyas es un poco lo mismo. Bueno, todo es un mundo, vamos, y todo es compatible. O sea, depende de cómo vayas vestida tienes que ir de... Y hay joyas para todo tipo de personas, que también es importante decirlo. Totalmente, vamos. Así es. Yo te he querido enseñar un poquito, toda una gama de cosas diferentes, pues para que se pueda ver que... Claro. Ah, no, esta es la tapa. Esta es la tapa. Mira, ahí estamos viendo vuestro apartado en EUP, que es otra opción que tenemos fantástica. Yo lo que os digo siempre, os animo a que os paséis por la joyería, en primer lugar. Que veáis un poco lo que tienen, porque es importante también verlo en persona, muchas veces por el color de la piedra o de cómo es la pieza. Y después, bueno, pues si te ha gustado o igual de repente te has quedado con alguna referencia que has visto en tienda, dices, bueno, pues la pido en EUP y me ahorro los gastos de envío y no tengo que desplazarme hasta la tienda, que es fantástico. O por ejemplo, los relojes esos que están súper de moda y encima con correas de colores de todos los colorines, pues está muy bien porque te llega a tu casa y es un regalo que está muy chulo para cualquier persona. Por poneros un ejemplo, porque en EUP, como digo siempre, es muy difícil meter todas las referencias que en este caso una joyería puede tener, porque no os podéis imaginar todo lo que tiene esta mujer en la tienda. Pero una pequeña parte pues está en EUP para que se haga a la gente una referencia, bueno, de vuestro tipo de joyería y todo esto que es importantísimo, ¿no? Es así, así es. ¿Seguimos con un par de pendientes? Sí, ahora ya nos hemos metido a lo que es joyería en oro. Estos son unos pendientes con topacio y diamantes y están montados en oro amarillo. ¿Es que se lleva más ahora mismo el oro, la plata? ¿Se lleva por igual? Hace unos años se llevaba mucho la plata, incluso el oro blanco, o sea, el color plateado. Y ahora está viniendo otra vez mucho el oro amarillo. Por eso los fabricantes de plata están dando mucho baños de oro a la plata. Todo esto es plata bañada en oro. Ya ves. Y ahora viene mucho el dorado. Claro, es que al final pues eso supongo que también tendrá una evolución por tiempos y por temporadas que seguimos con los anillos de oro, ¿no? Esto es oro con diamantes. Es súper bonito. Lo que pasa es que es lo que decimos siempre. En la tele no se aprecia cómo es y en las fotos pues habitualmente tampoco. Con lo cual yo creo que lo mejor es que se acerquen a verte y puedas ver la belleza de ese anillo, que es un anillo súper bonito, pero que muchas veces por una imagen pues no lo puedes apreciar. Otro más. Este es también. Este es muy, muy fino. Es oro con diamantes. Sí. Diamantitos chiquitinos. Pero es muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Y claro, hablamos que ahora que empieza temporada de bodas y este tipo de cosas, pues para la pedida y todo eso. Sí, sí, para las sortijas de pedida. Mira, no ha quedado ningún solitario, ha sido un poco despistado. Bueno, no ha pasado nada. A un solitario pues una sortija de pedida. Sí, sí, sí. Esto es un colgante de oro rosa con amatista y topacio. Son piedras naturales. Claro, y al final son joyas para siempre, para toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Porque al final este tipo de joyas son para siempre. O sea que... Joyas con alma. Joyas con alma que al final son únicas muchas veces porque al final las piedras son únicas. Totalmente. En la naturaleza no hay nada igual. Por eso te digo. Son piedras naturales. Entonces al final un amatista o un diamante que tienes en tu casa es único porque no se hace en una máquina, con lo cual es así. Y continuamos por aquí. Pues sí, pues nos vamos ya a las alianzas. Que me ha gustado mucho porque en la página web, en tu página web que tenéis ahí puesta, Marguín Joyera, hay una aplicación muy chula para diseñar tu propia alianza. Exacto, sí. Que eso os invito a que lo veáis, aunque como digo siempre, nada como ir a donde ella y personalizar la historia y que os diga... Sí, porque es un configurador de alianzas y yo lo manejo muy bien porque estoy acostumbrada a ello. Claro. Lo que pasa es que una persona que desconoce la aplicación, pues al final, pero bueno... Sí, es importante medirse bien porque imagínate que te sobra, que te queda pequeño. Esto es un par de alianzas bicolor, oro blanco, oro amarillo. Muy bonitas. Con la de las chicas solemos poner algún diamantito. Puede que sí, pero que no, vamos, eso ya es a gusto de cada uno. Claro, al final eso se diseña como... ¿Y esto? En plata. Bueno, yo siempre digo, parece mentira lo que se puede hacer en un raro. Ya ves. Claro, hay millones de posibilidades y al final eso varía con el tiempo, pues como todo y todo evoluciona, me imagino, ¿no? El mundo de la joyería, pues al final en constante evolución. Bienvenida ante todo. Hola, encantada, encantada de estar aquí con vosotros. Quiero que me cuentes cómo empiezas en el mundo de la confección y en el mundo de la moda y de dónde vienes, claro. Bueno, pues verás, empiezo por el contante de dónde vengo. Venga, tengo una tienda que se llama Confecciones Turín, está en Sagarmínaga 113, que es muy sencillo. La forma de llegar es, llegas en el metro, a la campa de Basarrate, te bajas en Basarrate, bajas Pintor Ángel Larroque y llegando al cruce, o ya Pintor Larroque, perdón, Pintor Losada, llegando al cruce, tiras hacia Sagarmínaga. Y enfrente del número 42, allí estamos, al lado de la ortopedia. Vamos, que no tiene pérdida, y encima yo lo explicaba, antes de preguntárselo yo, directamente lo ha explicado ella, a las mil maravillas, para que tengáis en cuenta, porque al final, es lo que digo yo, tenemos que movernos mucho para localizar, porque hoy vamos a enseñaros un montón de propuestas, una pequeña propuesta de lo que tienen en la tienda, y también tenemos que decir que estamos en una temporada un poco complicada, porque estamos eliminando las rebajas que quedan, recibiendo nueva temporada. No es ni un tiempo ni otro, en este momento estamos un poco ahí. Eso es, hemos empezado la semana con un grado, y hoy había no sé cuántos. Eso es, un poco descontrol este tiempo, un poco loco. ¿Qué me pongo? No tengo ni idea, ¿qué vendo? No sé lo que voy a vender. Eso es, eso es. Claro, porque aquí en Milbao un día os tocará vender pluvíferos, y al día siguiente abandonos cortos. Y bañadores. Eso es así, pasamos del abrigo al bañador o al bikini rápidamente, no hay término medio, no hay término medio, así que... Pues vemos que, bueno, ha montado una pequeña tienda, como podéis ver por aquí a mi alrededor. Sí, he traído un montón de cositas así. Muchísimo color, que es importantísimo. Tenemos un burro lleno de prendas. Entonces, yo quiero que me cuentes en primer lugar a quién vestís. Bueno, pues mira, vestimos señora y caballero. Principalmente el caballero un poquito más clásico, pero la señora, esta tienda, este comercio era de mis padres, lo pusieron mis padres hace 51 años, es un comercio de los de toda la vida de barrio, y realmente pues empezaron con unas mujeres que han ido haciéndose más mayores, y vestimos a esa mujer mayor, a esa hija y a alguna nieta vamos captando también. O sea, estamos en un barrio y tenemos de todo. Eso es fantástico. Tenemos de todo, no nos falta de nada. Sí, porque yo he visto algunas propuestas que son mucho más arriesgadas, algo más clásico, algo más para el día a día, algo más para irte a una fiesta, a todo. De todo, tenemos de todo, de todo, de todo, abarcamos todo. Si te parece, vamos a empezar, no sé por dónde te apetece empezar. Empezamos por el burro, por ejemplo, que lo tenemos ahí. Perfecto, mira. Y bueno, vamos a ir viendo lo que nos vayas mostrando tú, sobre todo veo mucha variedad y mucho color. Mucho, mucho color, mira. Cuéntame. Os empiezo a contar un poco, lo mismo que vendemos prenda exterior, como estamos en un barrio y tenemos una tienda muy grande, pues también tenemos cosas interiores. He traído un poco, para que veáis, pues camisetas interiores. Trabajamos con una firma, una marca que se llama Isabel Mora, que es muy conocida, que es asequible y estos son, por ejemplo, camisetas y a su vez hacen también térmicas. Este año, con el frío que hemos tenido, vamos, una barbaridad. Y con un poco de diseño y moda, más que nada, para no ir a un cuadro cuando te quitas la ropa de encima, que hay que cuidarse por fuera y por dentro también. Exactamente, que bueno, que además las chicas jóvenes, pues también llevan esto con una americana encima y van monísimas, porque es muy mono, vamos, y a la vez súper abrigado. Eso es importante. O sea, bueno, Isabel Mora, he traído esto por traer una pequeña muestra, pero lo mismo tenemos zapatillas de casa, quebraga, sujetadores, de todo. Cosas que son importantes y que necesitamos todos. Eso es, y de caballero exactamente igual. Qué maravilla. Eso en cuanto un poco al interior. Luego, pues mira, por ejemplo, en plan de fantasía, un poco así dentro de algo un poco más clásico, pues pantalones y lenceras. Para señoras, pues de media edad. Claro. Todo esto, pues de media edad. Y yo, por ejemplo, mi madre que tiene 70 años, 70 y algo, bueno, pues iría monísima con esto. Pues sí, totalmente. La pondría modernita y la pondría y iría muy bien. Milar, te lo diré. O sea, que algo así, sí. Vale. Y luego, pues eso, el típico vaquerito con las típicas blusas de colores. Como ves, hemos traído muchísimas cosas. Muchísimo color diferente, mucha talla también, que es importante. Tenemos tallas de todo. Lo mismo hay pequeñas que grandes, porque empezamos tanto en la M y hasta la 3XL, como de la 40 a la 60. Eso es importante también. Mira, por ejemplo, he traído también esto para que veáis un poquito más clásico, más en señora, un poquito clásica, pero que a la vez quiere ir mona y bien vestida. Estos, por ejemplo, son más gorditos, que son como para poner ahora, tiene una calidad muy maja y, bueno, pues con cualquier pantaloncillo, pues ellas están monísimas. Eso iba a decir. Una de las cosas que digo constantemente en este programa es lo siguiente. Tú puedes ir a una tienda, ver el material. Es importantísimo, siendo una tienda de moda, que vayas y puedas hacer así con la tela y decir, oye, pues mira, necesito esto, porque esto me viene a mí muy bien para las mañanas, cuando salgo de casa. Claro, cuando hace frío, que es perchadito y gordito. Claro, porque simplemente esto viéndolo en una foto no sabes de qué material está hecho. Con lo cual, yo lo que digo siempre es que vayan a visitaros una primera toma de contacto con vosotras. Sí, eso estaría genial para verlo y además eso, que el hablar entre tú y tú, así, digamos, o entre tú y yo, pues como que es mejor. O te diga lo que necesito, que muchas veces es que no sé lo que quiero o no sé lo que necesito y tú me vas a decir mejor. Pues yo te pondría algo así, esto, aquello. Claro, bueno, luego, por ejemplo, este tipo de camisetas que también son un poquito clásicas, pero para ir bien monas con cualquier pantaloncito o lo que sea. Pues sí. Todo en general, pues como ves, lo que te estoy enseñando un poco, todo tiene tallas. Efectivamente. Estos pantalones en plan de señora, con tiro alto, que no sean de estos barrigueros ni nada de eso, pues buscamos y tenemos un poco surtido de todo. Todo con un pequeño detalle, es decir. Siempre, alguna cocina, en este caso, pues él va a hacer unos brillitos. Es fantástico. Así, cositas. Lo que digo siempre también, que tenéis que tener muy en cuenta, es que en el comercio que tenemos en nuestros barrios y en nuestros pueblos y municipios, tenemos cosas que no vamos a encontrar en otros sitios. Claro. Y lo bueno es que tampoco tienes 400 prendas de cada modelo. Ah, no, no, no. Con lo cual es muy difícil encontrarte con el mismo modelo. Eso es. Sería muchísima casualidad encontrarte con alguien que lleve lo mismo que tú. Por ejemplo, en lo que tenemos un poco más juvenil, pues intentamos traer una o dos piezas de cada para que no vaya todo el barrio igual, ni mucho menos. Mira, por ejemplo, ya ves que esto es como más grande, ¿ves? Tallas más grandes y a la vez, pues es un poco juvenil, pues para que la chica que está un poco, que tiene un poquito más de talla, vamos a decir, pueda ir juvenil. Y repetimos, pero igual en colores o en modelos distintos para que no sea siempre lo mismo. Los que somos más grandes no tenemos que ir vestidos como de los años 70. Exactamente, que podemos ir juveniles. Mira, para quien no se atreve, pues ya sin la calavera mexicana, algo más sencillo y tal, ¿no? Pero como ves, pues se traen muchas cosas. Muchas opciones. Y luego, pues siempre tenemos más juvenil, tipo camuflaje, con hechura a cargo, con bolsillos. ¿Vuelve el camuflaje? Yo creo que no ha dejado de llevarse. No, verdad, verdad. Yo creo que no ha dejado de llevarse. Yo te había preguntado, el año Animal Print tampoco se ha ido nunca. Nunca. Nunca jamás. Realmente nunca. Nunca. Siempre hay además a quien le gusta mucho y a quien no le gusta. Pues a mí, por ejemplo, me encanta. Entonces, me parece ideal. Y luego, pues eso, le pones una sudadera así, le das un rollo súper bonito, vamos. Total. Que lo mismo, además, pues lo que te cuento, que esto también traemos en tallas un poquito más grandes. Tampoco muy grandes, porque ya estamos hablando de otros tiros y demás. Pero, por ejemplo, algo así, pues es un vaquero con unas tachuelas, unos brillos, unos parches, que lo puede poner cualquiera. Sí, sí, total. Y otra sudadera también así, diferente, que lo mismo llevas con esto, que con un pantalón negro, que con todo. Claro, lo bueno de la moda ahora es que se puede combinar con todo, como tú veas y al final sin mirar prácticamente. Mira, y luego, por ejemplo, tenemos este tipo de pantalón que es súper elástico, que como ves es talla grande, es pegadito de muslo y luego la pata, pues tiene un poquito de campana, que también, pues lo que decimos para las personas que tienen una talla grande, que puedan ponerse, tiene el corte además de pusa, para que no aplasten y nada, queda súper mono. Y le puedes poner una sudadera así muy mona, que es de una marca muy chula, de unas chicas que son de Santurce, que crean ellas. Qué chula. Y la verdad, sí, se llama Filipa Bayas. La marca y el logotipo es el tequel, el perrito tequel. Sí, sí. Y de esto, pues hacen muchas tallas también. Pues son chulísimas. Y lo mismo lo puedo llevar yo, que lo puede llevar mi hija, que lo puede llevar mi madre. Sí, sí, sí. Esto lo puede llevar. Porque al final le da un punto diferente cada persona. Eso es. Esto lo puede llevar cualquiera y es la raya marinera que tanto nos gusta. Lo que decíamos antes del camuflaje y el animal print, que nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Así es. Nunca pasa de moda. Nos vamos hasta Nayarte Factory y tengo a mi lado a Ana y a dos compañeras más que nos van a presentar ahora, que se llaman Leire y Claudia. Pero quiero que empieces, Ana, contándome qué es Nayarte. Bueno, pues Nayarte es un centro especial de empleo ya que nos anda en esa categoría, pero es un espacio de creación artística para personas con discapacidad psíquica o intelectual. Entonces, nosotros lo que tenemos es un montón de artistas, tienen una discapacidad psíquica o intelectual, pero son muy creativos, se sienten auténticos diseñadores y reivindican su condición de querer trabajar como artistas. Y entonces, nosotros les hemos dado la oportunidad de llevar todas sus creaciones a unos soportes que no sean el mero cuadro y que las puedan adquirir muchas personas. Claro, y es fantástico porque hablamos, bueno, desde botellas, baberos, camisetas, sudaderas delantales, un montón de cosas. Un montón de cosas. Tenemos línea infantil, tenemos línea masculina, línea femenina, tenemos accesorio de hogar, tenemos detalle, tenemos también, trabajamos mucho también con todos los packs así que hacemos con merchandising y con regalo de empresa. Ah, mira, qué guay. Y luego trabajamos con calidad, ante todo y sobre todo calidad. Eso es muy importante. Al final lo que decimos siempre es que a través de cualquier sitio, de una página web cualquiera, pues no puedes saber el material que vas a recibir y en este caso ellas, bueno, pues nos ofrecen una calidad absolutamente fantástica y sobre todo que también pueden ir a veros y poder tocar y saber cómo es una prenda o el delantal o una taza. Sí, sí. ¿Dónde estáis? Estamos en Alameda Recalde 23, estamos frente al club deportivo tan bilbaino que tenemos, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí estamos a pie de calle y ahí pueden ver todos los artículos que tenemos en tienda, pueden comparar toda la calidad que tiene, el algodón orgánico con el que trabajamos. Es importante también estar un poco... Muy importante, muy importante. Y pueden ver también a nuestros artistas trabajando allí. Eso es. Por ejemplo, tenemos aquí Claudia y Leire. Eso es. Leire, cuéntame, por ejemplo, tú, de lo que tenemos por aquí, cosas que hayas hecho y que te guste hacer especialmente. Pues el diseño del paraguas pegable es el mío. Este de aquí que tenemos aquí, qué chulo. Es súper bonito. También tengo bolsas pequeñas de chocolate. Las tote bag, que están súper de moda y que necesitamos tanto para seguir un poco cuidando el planeta, ¿no? Y el jersey, claro, un poco de todo. La sudadera que tiene puesta ahí ya. Claro. Y entonces tú vas y al final yo supongo que decides, bueno, pues ahora voy a ponerme a hacer algo especial, pues como por ejemplo una taza. O primero lo diseñas o cómo trabajas un poco, cuéntame. Yo trabajo a través de la figura geométrica. Porque yo lo que hago es coger un libro de bellas artes y a través con ello lo hago. Ah, guay. Porque ahora estoy haciendo un curso a través de la MIDE de ellas. Estoy haciendo un curso de bellas artes porque la autora de bellas artes es Ana. Y lo importante de todo es, bueno, que podéis hacer vosotras lo que os apetece y lo que os gusta realmente porque al final tener posibilidades de acceder a un mundo del arte que al final es un, bueno, pues si tú quieres pintar o crear o hacer, ¿por qué no? Pues es que es como todo el mundo. Cada uno hemos decidido en esta vida que es lo que vamos a estudiar y para tener luego una proyección profesional. Por eso te digo. Y mis artistas, pues lo mismo, estas se forman y luego pues se reivindican su condición de artistas y de acceder a la vida laboral como tales que son. Así es. Y son buenísimas. Claudia, por ejemplo. Yo supongo que lo que lleva Claudia también se lo ha pintado ella, ¿no? Sí. Y alguna cosita más que nos has traído por aquí que hayas hecho ahora que veas a Simple Vista porque veo hay tantas cosas, pues sácalo, descuélgalo si quieres para que lo podamos ver. Hemos traído esa camiseta además para que veáis las tallas que tenemos porque también es muy importante que sepáis que tenemos tallas desde la XS hasta la XX, hasta la XL, que por ejemplo, para que vean aquí un poco el tamaño, ¿no? Entonces, claro. Es genial. Y entonces es que es el mismo modelo que llevo yo, que tengo como una 44 de talla, pero en este modelo pues llevo una M. Entonces hasta la XL. Claro, pues tenemos que tener en cuenta también eso, que hay tallas y dependiendo del modelo de cada prenda, pues eso, podemos acercarlo si queréis. Y luego enséñales también el babero. Pero también es tuyo, Claudia. A ver. Ese babero es muy chulo también. De eriniones. Pero está muy guay. ¿Qué son los que está dibujado? Peyronas. Ah, vale. Qué guay. Muy bonito y muy colorido. Y sobre todo lo bueno que tiene como es el arte, que es único. Porque cada pieza es única. Eso es, cada pieza es única porque está pintada directamente a mano. Entonces, por ejemplo, en el caso de Claudia, que estamos viendo aquí tres piezas juntas de ella, tú puedes encontrar algo del estilo de Claudia, pero nunca va a ser igual porque pinta una a una directamente. Lo mismo que hace Leire o Miren, en el caso de la camiseta que llevo yo. Es lo que decimos normalmente, que es que no sois máquinas, sois personas. Con lo cual, cada cosa es única y exclusiva. Y no puede haber dos iguales porque una mínima parte va a ser diferente. En lo que sí reproducimos imágenes o diseños es en las botellas o en las tazas. Pero porque eso ya lleva un proceso mecánico, que también lo hacemos allí mismo en el taller, y entonces sí que se reproducen, sí que se pueden copiar luego. Pero siempre siguen siendo, o sea, no está masificado esto de decir, es que hay 50.000 tazas de estas en el mundo. Siempre cuidamos mucho que los diseños vayan variando. Porque además damos la oportunidad de que vayan estando todos nuestros artistas allí. Pues esta también es de Claudia, que veis que lleva su firma con la manera que tiene de hacer. Y aquí está el Guggenheim con Pupi y demás. Qué chulo. Lo bueno de todo esto es que también muchas veces necesitamos una taza y para diferenciar que es la tuya, pues imagínate, pues esta misma o esa botella, pues al final hace que seamos diferentes. Sí, sí. O sea, que eso es muy importante. Y tenemos desde tazas, que tenemos un montón, que me imagino que han pintado varias compañeras vuestras, a botellas, que esto también es muy importante para... ¿Habéis pensado un poco en el planeta en todo momento? Y eso es importante. En vez de utilizar 125.000 botellas de plástico, pues tener la posibilidad de tener una botella de estas que se pueden rellenar una y mil veces, que conservan encima la temperatura fenomenal. Sí, sí, sí. Y encima con un diseño chulísimo. Son súper bonitas. Súper bonitas. Luego tenemos algo muy especial, ¿qué es esto? Tenemos los packs estos que trabajamos, estos son artículos que son como muy de regalo, ¿vale? Sí. Déjalo aquí si quieres. Eso es. Bueno, pues, ¿qué son, por ejemplo? Nosotros trabajamos también con delantales, con bolsas, o con totes, o con bolsas de vino, para las botellas de vino. Entonces, añadimos siempre un artículo, porque para hacer un regalo como más completo, que hay veces que dices, jo, es que solamente una bolsa, pues tal. Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotras con estos artículos? Hacemos una selección muy concreta, teniendo en cuenta que trabajamos con principios de economía local, de sostenibilidad y de impacto social. Nosotras somos impacto social, somos un proyecto de impacto social, y entonces lo que estamos metiendo aquí siempre son artículos que son de impacto social. O bien porque trabajan con personas, no voy a decir las marcas, que no he venido a ello, pero bien porque trabajan con personas en riesgo de exclusión social, bien porque tenemos también un formato para que el turista lo pueda llevar de 100 mililitros en cabina, o porque son de economía local. O porque esto, aquí tenemos economía local, aquí tenemos una tableta de chocolate que está hecha en Vizcaya. Y entonces estos también trabajan con el mercado justo, porque lo que se preocupan de que estos fabrican chocolate y cacao. Y su mayor principio es que la persona recolectora de cacao o de chocolate obtenga un salario justo, no que el beneficio se lo lleve el intermediario. Y además está fabricado en Vizcaya. Es importantísimo. Es importantísimo. A eso que tenemos que darle mucha importancia a nuestra empresa. Sí, nosotras siempre miramos que sean impacto social, mercado justo, kilómetro cero, miramos esas cosas mucho, porque si nosotros somos impacto social, lo que no vamos a meter aquí es algo que nos reste nuestro impacto positivo. Totalmente. Y entonces hacemos los packs, este que tienes tú está con un delantal. Ajá. Y lo que hay dentro sería una botella de algo. Hay una botella de aceite. Ah, de aceite. De aceite ecológico, con un proyecto social por detrás importante y demás. ¿Qué está aquí dentro? Eso es. Y presentamos la botella de aceite, o bien con el delantal, o bien con una tote bag. Ajá. O en una zona del delantal. Y entonces hace un regalo importante. Pues me gusta mucho. Y además les metemos siempre, introducimos siempre un flyer explicativo del proyecto nuestro, para que el receptor final del regalo vea que se está colaborando con un proyecto social. Claro. Importante. Totalmente. Eso es. Pues hay que poner en valor esto muchísimo, porque al final es algo maravilloso, y encima están súper preocupados también por el medio ambiente, por cuidar lo nuestro, nuestras empresas, nuestras... Eso es muy importante. Y luego, sobre todo, lo que decíamos, que al final poder llevar algo personalizado. Por ejemplo, tenemos ahí dos delantales. Sí. Te puedes mover. Puedes acercar si quieres el burro también, Ana, como tú veas. Mira, estos son los delantales con los que trabajamos, y con los que luego incluimos las botellas de vino, o los vendemos por separado. Estos los vendemos también de forma individual. Si quieres con botella de vino o con aceite, pues también te ponemos. Pero este está pintado por Miguel González, este otro de aquí, este está pintado por Gorka Pérez, perdón, por Irene Santos, que a veces me los confundo, y vamos trabajando siempre con calidad. Pues ya estamos aquí. Estaba mirando porque he visto una caja de cerveza y como que me llama la atención. La chica de la cerveza, nada más y nada menos. Buenos días, Mar. Qué bueno, buenos días. Bueno, decía esto, y claro, la chica de la cerveza es que eres tú. Ya, efectivamente, estoy sola en el negocio. ¿Cómo lo hago? Pues a veces no lo sé. Dime cómo empieza tu mundo en el mundo de la cerveza, un mundo maravilloso, y que supongo que será apasionante para ti, claro, porque lo que acabas de decir, la chica de la cerveza soy yo, y yo sola. Cuéntame cómo empieza todo. Bueno, pues yo estudié ingeniería química y cuando terminé la carrera encontré un trabajo en Suecia. Allí, bueno, estoy hablando, aunque no lo parezca, estoy hablando del 2003, 2004, no había ese boom, no se sabía que la cerveza, que era eso de la cerveza artesana ni nada. Y allí aprendí de mi compañero de piso que hacía cerveza en el piso que compartíamos. Y yo, mira, si esto se puede hacer en casa. Y bueno, como no tenía amigos, le ayudaba. Claro. Fue pura chamba. El caso es que sí que me enganchó porque tiene la parte que tú controlas, que es la parte de cocina, pero luego tiene la parte mágica, que es a ver qué hace la levadura esta vez. Y puedes repetir una y otra vez el mismo lote y te va saliendo un poquito diferente. Y eso te engancha. Cuando volví, lo echaba de menos. Y bueno, lo hacía a nivel casero, me compré un equipo en casa. Bueno, no era muy buena, pero a mí me valía como hobby. A veces no se podía ni beber, a veces sí, muy rica. Llegaba mogollón, ¿eh? Eso sí. ¿Ah, sí? Claro, es como tú cuando llego a cerveza en casa, y yo, pues ya está. Bueno, el caso es que cuando llegó la crisis, esta, ¿no? La anterior. La de 2009. La de ladrillos, sí. Pues con el ERTE dije, bueno, ¿y por qué no emprendo? Ya que no suena algo tan raro. Y empecé a elaborar cerveza. Soy cervecera nómada, no tengo obrador propio. Pero sí que tengo en Deusto mi almacení, bueno, el comercio. Ah, vale. Donde pueden pasar, comprar mis elaboraciones. Cuéntanos cómo pueden ir a verte, porque lo importante es que, es lo que digo yo siempre, en este caso, con el boom que hay de la cerveza ahora mismo, porque somos más cerveceros que nunca, y yo lo sé porque soy hijo de cervecero, o sea, de distribuidor de cerveza, y entonces sé los porcentajes de cerveza que se venden en los últimos años, que se han triplicado incluso algunos. Sí, sí. Hay un bombazo total. Sí, sí. Hombre, yo creo que no es una moda pasajera, sino que es algo que viene para quedarse. ¿Por qué? Pues porque de repente estamos probando cervezas con una materia prima bien cuidada, con producto todo local, que se ha esperado el tiempo que tarda la cerveza en hacerse, no se ha acelerado por ningún método, y bueno, aunque no te creas o no puedas ver lo que hay detrás de cada cerveza, esa cebada o ese lúpulo de calidad, pero sí que al probar, dices, jo, es que esto hasta me sienta bien, el sabor es diferente, y bueno, hay tantas variedades que no te puedes aburrir nunca. Claro, lo que decíamos, podéis ir a ver directamente a mar, porque claro, luego, lo que tenéis vosotros es que a la hora de crear vuestras cervezas, tenéis diferentes cervezas, y muchas veces hay que saber cuál es, porque no tienen un nombre al uso, o de repente, pues una cerveza más oscura puede ser demasiado oscura para tu gusto. Claro. Cuéntame un poco. Ahora mismo yo tengo cuatro estilos de cerveza, tengo una Geles, que es una fermentación Lager, que yo la he llamado Berta. Muy, muy bien. En honor a las brujas, que las brujas éramos... Esa sería, vete cogiéndomela si quieres y las enseñamos. Ah, mira, justo, vale. Al revés, esa. Muy bien. Esto, aquí, esta. ¿Es Berta? Así como... Sí, pero para que se vea y la podamos ver. Esta es una Geles, esta es de poteo, es de trago largo, muy fácil de beber, muy refrescante, también se denomina, ¿no?, como para cortar el césped. Bueno, pero sí, yo creo que es la que más... Tienes la garganta seca y te limpia de un trago y la bebes muy fresquita, entra súper bien. Luego ya nos pasamos a las sales. Mira, así aprovecho y las ordeno. Vale. Esta es una India Peilel, una IPA. Esta, dices, tres veces IPA delante de un espejo y te sale barba y tatuajes. Total, total. Está muy de moda, es verdad que son muy fáciles de beber, tienen muchos matices, muy ricos, tienen los matices de la levadura, de esa fermentación, pero sobre todo, matices de lúpulo. Entonces, claro, son lúpulos que usamos, son afrutados, de olíteros usamos, pero son americanos, la cepa es de América, y son muy afrutados. Entonces, claro, es como, ¿quién no tiene su memoria cereal y fruta? Pues eso lo tenemos ya en nuestro disco duro y por eso entran también las IPAs. Además, esta IPA mía es gluten-free, porque me di cuenta que muchísima gente es celiaca. Con lo que me gusta a mí, la cerveza, este mundo sin cerveza, no puede ser. Bueno, y a mí me han llegado a decir gente que no tiene problemas con el gluten ni nada, que toma cerveza sin gluten porque dicen que se hinchan menos. A ver, sí que es verdad que la cerveza sin gluten tiene menos retención en la espuma, entonces a lo mejor no te tragas la cerveza. Se hinchan menos, pues igual sí que tienen alguna... Eso, bueno, luego las personas que me lo han dicho puede ser que estén sin más, un poco aquí también, que no se sabe, pero bueno, puede ser. Hay que servirla bien, hay que echarla bien, que rompa en el vaso para que se exprese la cerveza, sobre todo artesana, al servirla en vaso se expresa mejor y te va a dar todos los matices, el carbónico va a salir y te va a sentar mejor. Claro, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se lo a tus amiguis que la sirvan. Tengo dos concretamente que dicen, yo sin gluten que no tengo problemas pero me va mejor y digo, bueno, pues tú mismo y misma, porque no, sí. Bueno, pues aquí tenemos un American Brown Ale, esta estoy muy orgullosa porque con esta salía al mercado, entonces es mi primera cerveza, es una cerveza que yo usé, claro, me puse muy nerviosa, utilicé siete tipos de malta. A lo loco. Ahora mismo, miro la receta y digo, a ver si está con cuatro y ya lo hubiera hecho, pero claro, me ha ganado algunos concursos y cualquiera cambia la receta a estas alturas. Claro. Pues yo la he dejado tal cual. Pero lo importante es eso, que al final tenemos a la chica de la cerveza que lo acaba de decir ella, que las cervezas te llevan a ganar premios, que también es importante. Sí, sí, también, efectivamente. Que claro, que al final te da un bagaje y te da una palmadita en la espalda que luego a la hora de decir, bueno, pues oye, me presento a tal feria porque también haces ferias. Sí, eso es, son, voy a ferias, voy a eventos, luego también no estoy en todos los concursos que ya me gustaría estar, pero es que todo te va animando desde una estrella que te pongan en Google, en Google Maps, que digan, jo, qué bien, nos ha encantado, hasta un premiazo de una feria cervecera. eso es maravilloso. Sí, sí. Y claro, cuesta tanto que todo anima. Hombre, claro, al final, por lo que decía, luego todo anima y nos queda una cerveza por enseñar, ¿no? Bueno, bueno, esta cerveza es un aporte robusta de ocho grados con pimienta rosa y pimienta jamaicana. Estos son mis perros, por cierto, antiguos perros. Lumba y Sultán. Tenía claro que a mis perros les tenía que dedicar la cerveza. No me tenía que estar, claro. Y esta cerveza es muy elegante, es de trago corto, tiene muchísimos matices. Las cervezas que digo yo para tomar tranquilamente y disfrutarla. si te si venía, la enciendes, aunque sea verano, igual, la enciendes para disfrutar de esta cerveza porque le pega ese trago corto saborear todos los matices que tiene. La pimienta rosa le redondea mucho el amargor de las maltas negras. Claro. Entonces, sí, ese trago de copa. Y lo importante de todo es que la gente, ya hemos dicho, tienen en de gusto, en de gusto es, pueden ir a verte. En de gusto, cogen el metro, salida a Iruña, tal cual, salen de las escaleras, siguen avanzando y bajan unas escaleras y ahí está, ahí estamos, en la trasera de Blasdotero 27, frente a calle Guipúzcoa número 2, justo esta. Bueno, pues lo que digo siempre, podéis pasar y entonces Mar lo que os va a presentar es a las cuatro, sus cuatro hijas que tiene aquí, que nos ha traído hoy y luego packs, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un pack de tres que puede estar muy bien para un regalito, o cosas así. Tenemos también de cuatro, de ocho, maletín, birratín, ¿no? Más que maletín, birratín. Sí. Y luego caja, bueno, la caja que es de... La caja de doce o de catorce y también tenemos de veinticuatro. Eso es fenomenal. Tenemos un club, el club de la mujer, Barbuda, porque este mundo, claro, sin barba no eres nadie, pero bueno, siempre han existido mujeres barbudas y nosotras tenemos el espacio para tenerlo. Totalmente. Y luego dentro de UB también tenéis un pequeño apartado que es donde pueden, yo es lo que digo siempre, yo me acercaría a Deusto a visitar a Mar, a la chica de la cerveza y de repente, bueno, pues tú te llevas unas cervezas, las pruebas, porque, bueno, pues la que más creas que vaya contigo o te llevas las cuatro y pruebas, si piensas que te pueden ir bien las cuatro, yo me decantaría, creo, por las dos primeras, seguramente, porque la oscura me cuesta un poco más, pero... Hay que probar, hay que probar, porque sorprende. He probado, he probado, pero me prefiero beberme tres claras que... Ah, eso sí. Pero son opiniones y gustos, como todo en la vida. Y lo que decía, dentro de UB, una vez conocidas las cervezas, pueden hacer el pedido y les llega a su casa de manera gratuita. De manera gratuita, la verdad que hay... Es una ayuda... Claro. Fantástica. ¡Adiós! 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 Gracias.